¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su próximo T-Helion y bueno mis hermanos, espero se encuentren muy bien el día de hoy, simplemente se me olvidó poner la pantalla de la Switch para poder tener una animación abajo, pero no importa, es lo de menos, simplemente el T-Helion les va a aclarar las noticias, que a lo mejor ustedes ya la vieron en algún otro lado, pero pues de igual forma yo lo voy a hacer por si algunas personas no lo han entendido perfectamente o simplemente con quien lo hayan visto no les explico cómo tenía que ser correctamente. ¿Vale mis hermanos? Entonces vamos a dar inicio, como ustedes habrán notado ya en las noticias, ya se filtró lo que viene siendo el evento que yo les había dicho que venía para la película de Pokémon de Mubicoco, ya sabíamos que con la aparición de este Celebi Shiny y con este Sarude, estos iban a estar totalmente listos como evento para cuando dicha película se estrene. Ojo mis hermanitos, la película se va a estrenar el 7, perdón, el 10 de julio me parece, sí, así correctamente, y con ellos nosotros podemos obtener a dichos Pokémon. Ojo, ya lo sabemos, aquí en China siempre ha sido así. Estos eventos siempre han sido totalmente japoneses y con ellos les van a estar entregando unos tickets con los que nosotros vamos a poder, en pocas palabras, raspar el ticket y con eso vamos a obtener dos códigos. De hecho, de ahí les enseño también lo que vienen siendo los códigos, ¿vale muchachos? De hecho, aquí parecen los boletos, van a ser técnicamente así. Y podemos ver que en la primera es como el flyer, la portada de la película, y en el segundo lado tenemos dos tictos como códigos hasta arriba de color gris, en el cual nosotros raspando vamos a obtenerlos. Ojo mis hermanitos, les quiero decir algo muy importante. Ustedes saben que a pesar de lo largo de lo que es estos años, siempre han sido los poques de eventos regionales, es decir, si tú no eres de dicha región, aunque tú obtengas el código, no lo vas a poder canjear. En pocas palabras, esto era una maldición que antes teníamos y la verdad castraba mucho por el hecho de que aunque tú estuvieras en Japón y sin querer estuvieras en ese momento y te lo diera, no podías canjearlo si tú eras de un lugar aparte, a menos que tú tengas la consola en esa región. Con eso sí podías, pero en lo mientras no. Pero el único detalle que este evento trajo es que ya es por primera vez multiregión. Sí, mis hermanitos, afortunadamente ahora sí se apiadaron los de Nintendo y dijeron vamos a hacerlo en multiregión para las personas que estén aquí visitándonos y obviamente pues así también se lo pueden llevar. Ahora, mis hermanitos, como les dije, la fecha de estreno es el 10 de julio. Eso sí, ustedes lo van a poder obtener desde... déjenme ver la fecha exacta. Aquí la tengo apuntadita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo vamos a poder adquirir desde el 17 de abril, ya vamos a poderlos apartar, por así decirlo. Y con eso vamos a obtener el código de Celebi Shiny y de Sarude. Ojo, me parece que este Sarude va a venir incluido en un nivel, creo que 60-70. Déjenme buscar exactamente la imagen, muchachos, esperen. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Yo la vi, yo la vi, que no los engañen, que no los engañen. Entonces, vamos a tratar de apartarla. Y aquí la tenemos. Aquí está, mis hermanitos, disculpen la tardanza. Es que se me había bloqueado esta parte, pero bueno. Aquí tenemos el flyer totalmente de este Sarude. Aquí podemos irlo viendo poco a poquito. Y aquí nos va a especificar que va a venir en un nivel 60. Ojo, hasta ahorita desconocemos realmente información radical de él. Solamente sabemos su altura, su peso. Y sabemos que nos van a ser entregados en nivel 60. Como un clásico evento, hermanos. Normalmente vienen más o menos a ese evento. Y lo cual tiene un poquito de, pues, empatía con la de Silvestre. Recuerden que todos ahí vienen con nivel 60. Ya en un nivel avanzado, claramente. Entonces, lo cual yo lo veo bastante, bastante bien. ¿Ustedes qué opinan, mis hermanitos? ¿Ustedes qué dicen? ¿La neta vale la pena? ¿No vale la pena? Ahora, ojo, un detalle muy importante, muchachos. A pesar de que ustedes sean extranjeros y logran obtener el código. Estos códigos tendrían alguien que realmente raspárselos y mandárselos para que ustedes lo puedan canjear. Digamos, yo soy de México y mi hermano está en Japón, ¿no? Me los puede mandar y listos. Ahora, Kyogeleon. Dinos, ¿cuánto es el costo de esos suculentos y hermosos boletitos? Pues muy sencillo, mis hermanos, tendrá un costo de 1.400 yenes. Que es equivalente a más o menos 13 dólares y medio. En pocas palabras, en pesos mexicanos son 270 pesos mexicanos aproximadamente. Lo cual, por unos códigos, sí se me hace bastante, bastante caro. No sé ustedes, en lo personal, yo creo que incluso cuando voy al cine, yo creo que eso es lo que gasto. Ya cuando quiero hasta comida, bastante comida, voy a acompañar y todo eso. Pero, pues bueno, yo creo que se están cobrando, yo creo que los Pokémon técnicamente. No sé específicamente cuál es la otra que va a traer este Celebi Shiny. Obviamente, Sarude tampoco. Recuerden que Sarude no sabemos totalmente sus stats. No sabemos casi realmente nada de él. Más que es súper, súper débil ante muchas cosas. Pero, pues, hay que estarlo esperando para ver de qué manera lo vamos a meter en manera competitiva. En fin, mis hermanitos, recuerden. Estos ya los van a poder adquirir desde la página mbtk.japón a partir del 17 de abril. ¿Vale, muchachos? También muchas personas me han dicho que sí lo pueden conseguir desde Amazon Japón. Y sí, efectivamente, el ticket obviamente van a venir desde Amazon Japón. Recuerden que ellos son unos tigres vendiendo cosas. Pero bueno, pero bueno. Esto es hablando solamente del evento. ¿Vale, muchachos? Ya cualquier cosa que salga, yo se lo estaré informando. Y alabado sea que esta vez es por primera vez multiregión los códigos. Lo vi bastante bien, muchachos. Pero bueno, esto es hablando solamente del evento. Entonces, vamos a continuar con la siguiente y hermosísima noticia, muchachos. Espera, meto ahí todo. Aquí la está. Ya vamos a tener la fecha de lo que viene siendo la tercera parte de Alas de Crepúsculo. Se va a escandar el próximo martes 17 de marzo, muchachos. Entonces, por si quieren estar atentos, recuerden, yo lo estaré subiendo vía Facebook para que aquí no me tumbe el copyright. Y ustedes lo puedan ver sin compromiso. Y sobre todo, si tienen datos con Facebook gratuito, lo puedan ver en su comodidad. ¿Vale, muchachos? En fin, estas son las únicas noticias que se han estado filtrando. Esto fue lo único importante realmente. Cualquier cosa, ya saben que yo les estaré diciendo qué es lo que va a pasar. Y para que ustedes estén atentos, ¿vale? Cualquier duda, trataré de responderse lo más antes posible en la zona de comentarios. En fin, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Nos veremos en el próximo episodio. Goodbye, mis hermanitos.